Ficus, eres hermosa, fantástica Ella tiene magia Es que me encanta escuchar su voz cada vez que habla No sé por qué Será su cara, no sé Serán sus ojos, tal vez Es que su risa me paraliza ¿Qué voy a hacer? Es que ella es tan bonita, bonita Es su sonrisa perfecta, tía linda Es cuando baila así, así, así Mi corazón empieza a bailar a ti Y aunque tus padres te digan Que yo no soy pa' ti Quieren que no nos hablemos Y te olvides de mí Yo les voy a demostrar Que tú eres para mí Pase lo que pase No te voy a dejar ir Sabes que estoy puesto pa' ti Pa' lo que sea Aunque soy pequeño igual doy la pelea Por ti saco buenas notas en la escuela Y cuando me siento a tu lado el tiempo vuela Ja ja Ajá Ajá Ok Yeah Picos 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 No la creen cuando va en el insta Pa' que ta' pa' que ta' pa' que ta' pa' Dale pa' delante y dale pa' atrás Pa' que ta' pa' que ta' pa' que ta' pa' Tírate un paso, muévelo ya Pa' que ta' pa' que ta' pa' que ta' pa' Dale pa' delante y dale pa' atrás Pa' que ta' pa' que ta' pa' que ta' pa' Tírate un paso, muévelo ya Pa' que ta' pa' que ta' que tírate un paso Pa' que ta' pa' que ta' que tírate un paso Pa' que ta' pa' que ta' que tírate un paso Pa' que ta' pa' que ta' que tírate un paso Pa' que ta' dale chapa acá Este flow que te cargo es arma letal Andamos picantes como el chile Este ritmo no sepas que vacile, vacile Muévete pero lo loco Dale que aquí nadie va a tirar foto Imagina que manejas la moto Métale flow, dale hasta el fondo Y rum, dale que la moto se va Y rum, dale no le vaya a bajar Y rum, dale que tienes que apretar Hasta el fondo, métele más Y rum, dale que la moto se va Y rum, dale no le vaya a bajar Y rum, dale que tienes que apretar Hasta el fondo y métele más Pa' que está, pa' que está, pa' que está, va Dale pa'lante y dale pa' atrás Pa' que está, pa' que está, pa' que está, va Tírate un paso, muévelo ya Pa' que está, pa' que está, pa' que está, va Dale pa'lante y dale pa' atrás Pa' que está, pa' que está, pa' que está, va Tírate un paso, muévelo ya Pa' que está, pa' que está, tírate un paso Pa' que está, pa' que está, tírate un paso Pa' que está, pa' que está, tírate un paso Pa' que está, pa' que está, tírate un paso Baila que lo que Nos fuimos viral y llegamos a romper 1, 2, 3 Dime cuándo te vuelvo a ver Dime cuándo te vuelvo a ver No me quiero quedar así Se nota que yo te gusté Y tú también me gustaste a mí Dime cuándo te vuelvo a ver No podemos quedar así Quiero que separe el reloj Y que los dos nos quedemos aquí Dime cuándo te viene Dime cuándo te vuelvo a ver Dime cuándo te vuelvo a ver Y ella tiene como no se ve, es el ángel de mi Tú teniste cerquita, bebé por favor no te vayas Yo sé que te gustan hartitas, por eso por ti doy la talla Yo no soy experto en amores, pero es que algo bien tu mirada Yo vengo con el flow de Pigus, pa' dejarte a ti enamorada Baby se lo quédate, ven acércate, tú me gustaste Te confesaré, estoy lloco por ti, no sé cómo eres Si me dices sí, yo te llevaré, a dónde tú me pidas Si quieres nos vamos conmigo, quiero verte otra vez Yo quiero verte otra vez Baby tú me dejaste enredado, enredado Y eso que su boca no he probado, he probado Ella tiene como no se que, que será Yo no sé, pero me tiene pegado, wow, wow, wow Baby tú me dejaste enredado Y eso que su boca no he probado, he probado Ella tiene como no se que, que será Yo no sé, pero me tiene pegado, wow, wow, wow Dime cuándo te vuelvo a ver No me quiero quedar así Se nota que yo te gusté Y tú también, me gustaste a mí El flow de pico está pegado, wow, wow, wow El flow de pico está pegado, wow, wow, wow Como tú quieras, yeah Tenemos todo el estilo Llegaron los favoritos Picos y enojados Wow, 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 wow El mundo a ti y a mí nos queda Super, ultra, mega, recontra, chiquitito Y yo daría lo que fuera Para que conmigo te quedes un ratito Dale Contigo me siento bien Contigo me siento cool Me llevas a otro nivel You fly me into the moon El mundo a ti y a mí nos queda Super, ultra, mega, recontra, chiquitito Chiquitito Como me siento en la helada Te dedico a todos mis goles No sé qué tienes, nena Te quedaría en todo lo que te pones Yeah, yeah Yo he pasado un rato Que ya no te veo y debo confesarte Que a pesar del tiempo aún te quiero No puedo comprarte una casa en el norte Pero aquí en mi bolsillo tengo Pa' invitarte un buen elote Sé que tuve una mala actitud Y pensé que no iba a dolerme así Pero ahora sí que estoy arrepentido Ay, dime qué hago yo Pa' explicárselo Me hice el importante Y por eso ella me cambió Ella me cambió Ay, dime qué hago ahora Que ella es la que a mí me ignora Paso 24 horas pensando en por qué me cambió Se perdió La oportunidad de demostrarle mi amor Puro flotombado Y suena la mi seibu seibu Nos pusimos tumbados, papá México Solo dime cuándo Cuando vuelvo a verte Tal es cuando un poco más de tiempo tengas suerte Solo dime dónde Pa' poder hablarte Oh, dime si de plano yo me rindo Y tengo que olvidarte Estoy buscando la oportunidad Seguro que algo me voy a inventar por ti Pa' que de una vez tú te vayas conmigo Yo tuve la culpa y ya no hay marcha atrás Por andar de durura me tengo que aguantar Me tengo que aguantar Ay, dime qué hago yo Pa' explicárselo Me hice lo importante Y por eso ella me cambió Ella me cambió Ay, dime qué hago ahora Que ella es la que a mí me ignora Paso 24 horas pensando en por qué me cambió Se perdió La oportunidad de demostrarle mi amor Pico Pico Gracias.